Ven a mí Flores con espinas que perdieron su color Ven a mí, ven a mí Ven a mí, ven a mí Ven a mí, ven a mí Mi canción hoy nace para ti Mañana morirá entre mis labios si no estás Aquí, 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 aquí Hoy en mi ventana hay un cielo gris Ríe la ciudad a mis espaldas Hoy no veo niños en ningún jardín Hoy está llorando mi guitarra Ven a mí, ven a mí Ven a mí, ven a mí Deja de llorar porque tu puerta se cerró Ven a mí Deja de llorar porque el pecado te besó Ven a mí, ven a mí Ven a mí, ven a mí Hoy estoy sentado en el hogar Mirando tu sillón y veo el tiempo que se va Sin ti 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 Hoy la primavera se dejó sentir Huellas de perfumes y palabras Hoy estoy llorando por querer reír Hoy estoy sintiendo tu mirada Ven a mí, ven a mí 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 Ven a mí, ven a mí